Otra vez te encontré sin pensarlo Y me quiero tomar unas copas Siempre voy de cantina en cantina Celebrando mi triste derrota Tú te vas y te vas y me dejas ¿Cuántas veces te deja la gana? Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas ya de veras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos Tú te vas y te vas y me dejas ¿Cuántas veces te deja la gana? Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor no es de cuatro semanas Esta vez si te vas ya de veras No me importa que tanto te quieras Si tú no eres feliz en mis brazos Yo no quiero tu amor en pedazos No me importa que tanto te quieras No te espero que tanto te lie Gracias.